Pues me habéis visto a nivel nacional en PC en Los Hombres de Paco. De ahí pues enganché con Gran Reserva, de Gran Reserva hice la fuga. Luego a La Triste. Ahora he estado en Velvet, unos ditas que se están metiendo ahora. Y bueno, ya ahora estoy aquí en La Catedral. No, no, no. Fue bastante vocacional, la verdad. Desde los 15 se me enciendió la bombilla y por suerte lo he tenido como bastante claro y bastante... Sí, se ha ido a fuego desde entonces. Quiero ser como José Luis López Vázquez. No paraban de trabajar, de hacer películas, de hacer teatro y no parar de estar en funcionamiento. Desayunar bien. Bueno, pues me gusta, ahora trabajando no lo hago porque bueno, en fin, ya tuve una experiencia un poco al borde de la muerte en 2010. Pero me gusta andar en moto, tengo una moto, una Harley y me gusta pues cogerme por la mañana y tirarme por la moto por ahí. Y bueno, pues yo que sé, pues tengo, me gusta tocar la guitarra, me gusta cultivar plantas. Tengo un montón de plantas medicinales, así, rollo stevia, calanchoes y, o sea, tener como tu pequeña farmacia y... Y bueno, me gusta la playa, me gusta... En general, no, pero bueno, por el trabajo al final pues te ves un poco sometido a tener que estar presente porque si no, bueno, cada vez se va utilizando más para, pues enfocar el trabajo, ¿no? Si te den un papel o no, desgraciadamente. Entonces, bueno, pues en ese sentido intento mantener un poco el contacto con Instagram, pero... Pero nada más, el Facebook casi me lo toco y el Twitter no lo uso. Sí, 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 sí. Últimamente estuve bastante desconectado, pero sí, estoy empezando a enganchar otra vez. Me vi el otro día una muy graciosa Man Seeking Woman, que es muy divertida. Dura 20 minutitos y es muy divertida y surrealista, está muy guay. Es de todo, la verdad. Disfruto con una peli de miedo, un thriller, una comedia... No sé, últimamente de las mejores películas que he visto ha sido La gran belleza. Me parece una obra maestra.